¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Angel PC Tutoriales. Hoy vamos a aprender a actualizar los drivers o controladores de nuestro equipo para que funcione de manera correcta. Aunque Windows suele actualizarlos de forma automática, a veces puede presentarse algún inconveniente con los drivers. Aquí aprenderemos a hacerlo sin programas piratas ni páginas web con virus. Solo necesitamos estar conectados a internet. Ok, comencemos. En primer lugar, debemos asegurarnos cuál es el dispositivo que está presentando fallas. Supongamos que es la unidad de DVD o CD, así que antes de salir corriendo al servicio técnico, debemos probar actualizando el controlador de dicho dispositivo, ya que muchas veces el error se debe a que el controlador o driver no está actualizado. Bueno, para actualizarlo haremos lo siguiente. Nos dirigimos al botón inicio de Windows, hacemos clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en administrador de dispositivos. Se nos abrirá la ventana del administrador. Localizamos el dispositivo que en el caso de este ejemplo es unidades de DVD o CD. Pero como vemos aquí, esto podemos hacerlo con todos los dispositivos que estén conectados, como ser teclados, adaptadores de red, baterías, monitores, dispositivos portátiles, en fin. Bueno, ahora hacemos un clic en la flechita, hacemos clic derecho aquí y luego pulsamos en actualizar controlador. Elegimos la primera opción. Esperamos un momento, a veces pueden ser segundos o minutos. Y listo, ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo. Cerramos. Y bueno, vieron que es muy fácil. Ok gente, espero que les haya servido el video, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir. Y si tienen dudas, me la dejan en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao. Chao.